Hola, hola amigas, buenos días, hoy les voy a enseñar a hacer este tutorial de maquillaje en compañía y colaboración de nuestra amiga Susy B, Carmelita Pérez Blog, Esma Estrada Blogs, Mari Family Blogs y nuestra amiga Nini en Family, ellas están con nosotros colaborando en este día de maquillaje para ponernos bellas, porque la que es linda, es linda, ¿verdad? Así es que vamos a ponernos bellas, ¡ya! Me aplico mi maquillaje, miren, para estar bella, 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 ¿ok? Después me voy a aplicar, más bien me voy a arreglar mi cejita Amigas, ya que me hago mi cejita, miren, ya que me hice mi cejita, vamos a pintarnos nuestro párpado, ¿ok? Miren, ay, más o menos, tenemos que estar bellas, 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 ¿ok? No soy profesional ni nada, pero ahí, ahí la llevamos, ahí la llevamos, ¿ok? Y ya después que nos pintamos nuestros párpados, miren, sigue el delineador ¿Cómo vamos quedando? ¡Monitas, monitas, monitas! Seguimos con el otro párpado Miren ¡Ay, no! Si la que es linda, es linda, ¿verdad? Y aquí nos vamos a poner nuestro rímel, miren Yo no me pongo pestañas postizas porque tengo mis pestañotas Miren No, si les digo que uno queda chula, chula Miren ¿A poco no? Aquí yo me voy a aplicar tantito color Abajo de mi ojo Miren Para que me vea bonita, bonita Chapitas Chapitas Para vernos Sexis, miren Y Por último Un toque De bilé Y este Que me gusta porque trae su espejito Y trae luz Que bonita Que bonita Bueno, chicas Este es el resultado Como me veo Bonita, 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 ¿verdad? Bueno, entonces aquí la dejo Y yo me despido No se les olvide Pasar a los canales de mis amigas Susy B Carmelita Pérez Vlogs Esme Estrada Vlogs Mari Family Vlogs Y Nini and Family, ¿ok? Aquí abajito les voy a dejar el link de sus canales Ok, muchas gracias por estar aquí Susy, muchas gracias por esta invitación Espero y les haya gustado, ¿ok? Nos vemos Bye 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 Chau C C C C Gracias.